Música No tiene como pensar, con la alegría me desborda todavía Todavía te juro que, o sea, estoy acá sentado, estuve la última hora pensando ¿Cómo arranco? ¿Cómo arranco? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Una sorpresa verte respuesta Sí, es que ya te veíamos totalmente en cuero No, sí, me costó ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pero fueron unos dos días de una alegría, todavía no entiendo qué pasó igual Y eso que estás acostumbrado, ¿eh? En el último programa, ¿cuántos Super Bowl ganaste? ¿Cuántos Super Bowl tenés en vida, viéndolos? Cinco, todos Bueno, no te puedo quejar, yo no vi los de Terry Bradshaw, y Juanpi tampoco Bienvenido de vuelta Gracias, bienvenido de vuelta El hijo pródigo está volviendo a su casa Bueno, arrancamos el último tochado en Argentina de la temporada, no del año, de la temporada Después de... ¿Qué fue un milagro? ¿Qué fue lo que pasó el domingo a la noche en Houston? Hay muchas cosas para analizar La verdad que podríamos empezar por la primera mitad, pero la segunda fue completamente distinta Hubo dos Super Bowl totalmente diferentes ¿Cuál fue el mejor este? Sí, fue el mejor, no tengo duda Tres No, 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 esperá Tres No sé, no sé si habría que jugársela ya, no tengo dudas ¿Cuántos no vimos? No, bueno Podemos repasar la síntesis e incluso, digo El tema de los 25 puntos de diferencia hacen que esté en el top 3 Sin duda No sé si el mejor, tal vez sea muy temprano, pero emotivamente, por cómo se dio Y en caliente todos decimos que fue el mejor Por lo menos de los que vimos nosotros De hecho, lo mismo pasó hace dos años, con el de la intercepción de Butler al final Sí En realidad los Patriots siempre estaban con un brazos finales cardíacos Mirá, salvo el... En las buenas y en las malas Técnicamente este es el Super Bowl que por más puntos de diferencia ha ganado los Patriots Claro, porque el resto fueron por menos ventaja Claro, todos fueron por 4 a Seattle y por 3 los demás El Super Bowl que gana con un gol de campo de Adam Vinatieri Sí Ese fue otro Super Bowl que se definió a último minuto y con una patada Claro Con un fiel gol Y no nos olvidemos el... Yo sé que le va a doler, pero... El Super Bowl que gana Rams Sí Ante Tennessee Año 2000 Bueno, por media yarda no empatan el partido Por lo menos tenían la chance incluso hasta de ganarlo El nuestro, el 43 El 43 Sí Claro, con Arizona Muchos partidos, salvo el que gana Seattle Ante Denver El resto fueron... Bueno, y el último Y el de Denver Bueno, el de Carolina No, es cierto Estos dos Estos fueron palizas directamente Pero después hemos visto paridades Por lo menos en el marcador Tal vez en el trámite del juego Vamos a encontrar Equipos que han tenido una diferencia En cuanto al trámite Y no en el marcador Que no se vea reflejado A parte de este tuvo todo Tuvo la remontada De todo, de todo Tuvo lo parejo Primer Super Bowl que va a overtime Tuvo, como viene teniendo todos los Super Bowls en los últimos Quizás salvo el último, el de Denver contra Carolina Una atrapada insólita que termina definiendo el partido Bueno, de esas tiene siempre Patriots Siempre tiene una Pero una tenía que ser a favor Una tenía que ser a favor Una tenía que tocarnos a nosotros Está bien No puede ser Han tenido suerte El Super Bowl pasado Que han ganado también Con un par de atrapadas milagrosas Edelman no Porque Edelman es una estrella Sí, sí, sí Pero la atrapada que tuvo el otro día La vuelvo a ver Y no se entiende como Aparte No es solo que le agarra Una pelota que ya venía desviada Con tres defensivos encima Sino que se le cae Y cuando está a esto del piso La vuelve a agarrar Ese es el factor suerte Que necesitaba New England Para dar vuelta a la historia En realidad esa jugada Fue factor para todo Una cuestión Como decíamos Yo creo de suerte Porque a veces la suerte ayuda No te empuja Pero ayuda Anímicamente es atrapada Dio la sensación que A Tom Brady Le influyó el pecho de nuevo Y a partir de De esa acción Los wide receivers Los receptores Empezaron a atrapar Todo lo que no agarraron En la primera mitad O hasta el tercer cuarto Te diría Porque no agarraban una No, no, no Manos de manteca para todos Hasta la mitad del tercer cuarto Ahí Gracias que trajiste Su colación Y gracias Frey por introducirme Pero bueno Yo lo que quiero decir Es una cosa Y aquí voy a comenzar En la mesa El PUM Para mí MVP Clarísimo El señor Brady Un saludo a él también Clarísimo Dijo, ¿no? Pero Dijiste clarísimo O rarísimo, ¿no? Pero Clarísimo Pero de verdad Que El cuerpo de receptores Dejé el MVP de SAE Porque Durante Más o menos Los dos primeros cuartos Y el tercero Casi completo No hicieron nada Y ahí fue que yo vengo A decir Con el Do your job El hashtag Que comenzaron Hace un par de temporadas Con Tom Brady A la cabeza Y 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 Brady Estuvo muy por debajo De lo que sería Brady ¿Te parece? En serio Yo no creo que haya jugado Para mí no jugó mal nunca No, no De hecho yo En el entretiempo decía No coincido con nadie en esto En el entretiempo decía Salvo la jugada del pick six Salvo esa Venía teniendo un buen partido Pero obvio No era brillante Pero un buen partido No, pero estaba A ver Las rutas estaban bien marcadas Sí, sí Los destinos de las pelotas Estaban bien llevados a cabo Por Brady No atrapaban los receptores Está bien, pero Hubo varios Y hay una jugada que tuerce La primera mitad En favor de Atlanta Que es el fumble de Blount Cuando ya estaban en posición De gol de campo Para dar los primeros puntos Del partido Señores Blount fue el que detronó A los Patriots Antes de estar detronado Por el sencillo De que el tipo Bajó anímicamente al equipo O sea Y ahí comenzaron A eliminar El acarreo Que no estaba haciendo nada Por cierto Eran tres Ya cuatro Los sumos Un acarreo que no estuvo En toda la postemporada En ningún partido Pero aquí se vio Se vio la franca Igual lo que yo quiero Traer a la correlación Es que Brady hizo buen O sea Para mí tuvo No, no cambies Si seguí sosteniendo Que tuvo una primera mitad Pésima Seguí sosteniéndolo Sí, yo lo digo Para mí estás equivocado Pero bueno El tipo hizo varios tiros Que estaban Ni siquiera se parecía a él O sea Volaba a Edelman Había veces que no Estaba fuera de foco Comenzaba y no tiraba bien Pero hay que dar Ahí hay que darle crédito A la defensa La defensa comenzó Hizo Horry para él Todo el tiempo La verdad Hay que decir O sea Él tuvo en Horry Todo el tiempo O sea Contrae le llegaban Facilísimo Emma Hubo el número 61 De la defensa El right tackle O el right guard Dejó casi libre En la segunda captura Que le hicieron a Bader Que fue como Permiso Voy a pasar por ahí Y se entró Y derrumbaron a Brady Cuando tenía todavía El tiempo para lanzar Sí, pero a ver La defensa de Falcons Fue la que fue siempre La defensa de Falcons Lo que ocurre Que tuvo un plus En playoff Que no lo había tenido En toda la temporada Y que lo tuvo En los primeros dos cuartos Tres cuartos Es decir La defensa de Atlanta Tiene ratitos De excelencia No es una defensiva Elite Elite No es la de Seattle De sus mejores momentos Y mucho menos De la de New England Tiene ratos de eso Tiene ratos de eso Tiene ratos de eso De Dan Quinn Claro Que era el coordinador defensivo A ver El error es pensar Que teniendo a Dan Quinn Tenés un pedacito de Seattle Y no es así No, no, no El mismo dijo Esto es otra cosa Sí, obvio Pero la defensiva Es lo que más cuesta construir No al revés Muchos creen que es al revés No, lo más difícil Es la defensiva Sí, claramente Bueno Es cierto esto Pero Yo creo que Se dieron muchísimas cosas Muchísimos factores Para estar hablando Cuatro meses De este Super Bowl Tranquilamente Por cuestiones psicológicas Anímicas De declaraciones Tácticas Estratégicas De rendimiento individual De rendimientos colectivos Separando defensas Equipos especiales Y la Offense Es decir Ha tenido Ha sido riquísimo Este Super Bowl Para verlo Y para Contraverlo de nuevo Y para analizarlo Y hablarlo Y debatirlo Como estamos haciendo ahora Pero hubo factores Alex Hubo factores Determinantes En Atlanta Que arrancaron En la semana previa Porque Los Super Bowl No se juegan Solo en las 120 yardas Se juegan Desde lo psicológico Porque te van preparando Porque te vas mentalizando Porque Jugar en Super Bowl La única comparación Que hay en el mundo Es la final De un mundial de fútbol No hay otra comparación Es un solo partido Que no ocurre En Estados Unidos Donde se juegan Siete finales En todo Acá La preparación Psicológica Es similar A de un partido De fútbol La del Super Bowl Es similar Hablo de la preparación Y las declaraciones Lo dijimos O por lo menos Yo lo noté En el programa pasado Y lo pude transmitir a ustedes Es que El plantel de Atlanta Se sentía campeón Antes de jugarlo Y Robert Kraft El dueño de New England Dijo Que Este Super Bowl Después de tener Cuatro anillos En una década ¿No? No es que no había ganado nunca Este Super Bowl New England Lo tenía que jugar Pensando que Nunca más va a jugar Una final de estas Y fue un semblante Para lo que vino después ¿No? Y Sobre todo Cuando iba a 25 puntos arriba Imagínate el pensamiento de Atlanta Pero Ahí Perdón que te interrumpa Quiero dejar otro en la mesa Otro El detalle es que La Atlanta Hizo un trabajo Y también lo hizo en la defensiva ¿Pero sabes cuál fue el problema De El OC De Atlanta Que ahora es El nuevo entrenador de San Francisco Perdón No lo es ahora Eso también tiene que ver Con la semana Ya lo era Ya lo era Está bien Pero Vamos a ver Básicamente Lo que quiero decir No tanto lo sé El DC El DC Hizo algo que Para mí fue El comienzo del atabú Le dejó Los pases cortos Al maestro De los pases cortos Le dejó Las 5 Y 7 yardas Y 10 yardas Para mí tiene Un error mucho más grave Y es un error puntual Shanahan Que es en la jugada Después de la atrapada Magnífica de Jones Corre una vez En primero y 10 En la yarda 22 New England Gana una yarda ¿Por qué no sigue corriendo? Te daban 4 minutos Necesitas bajar el reloj Dejar a New England Sin tiempo fuera Intenta pasar Lo capturan a Ryan Perde 12 yardas Jugada siguiente Holding 10 yardas más atrás Terminó despejando Y todos sabemos cómo terminó Era importante encima Se iba a dos posiciones Claro A ver Errores de Atlanta hubo En el último cuarto sobre todo Sí, es cierto Defensivos Ni hablar Pero también sintieron El peso físico Del encuentro Porque tuvo mucho tiempo La defensiva en cancha La de Atlanta Esa era de Belich Y a pesar de que Los receptores de Brady No agarraban una Y no invocaban un pase De touchdown O para anotaciones Estuvieron en cancha Mucho tiempo Y eso fue un desgaste Para el punch final Para el sprint final Y anímicamente Cuando te anotó En los últimos dos drives De los 60 minutos Reglamentarios ¿Qué te parece? A ver Yo una cosa que me pasó Viendo el partido Con los nervios que tenía Todo Viendo el partido Hacen el volado Elige Hetz New England Sale Hetz Y ya metí el primer puño Porque ya sabía que Ya sabía que se terminaba Ellos tenían el momento Arrancaron Arrancaron el overtime Con el golpe de knockout Le tenían que contar Tres nada más Sí, sí, sí Por eso Ganó el sorteo Y obviamente Seguía nervioso Yo creo que lo de este Touchdown de oro Gol de oro Me parece que Suena injusto Sobre todo por cómo Se dio el partido Es decir Yo lo hubiera Reglamentariamente hablo ¿No? Yo creo que una más Claro, una más Debería tener Como si fuera un field goal Sí Pero bueno Es otra discusión Dejémoslo para luego Eso claro Para mí también Yo coincido con vos Yo creo que tendría que tener Los dos equipos La misma chance Porque al final Le estás dirimiendo La suerte Porque es Literalmente una moneda Al aire Sí Pero como venía Arrinconada La defensiva de Atlanta Era obvio Que en dos minutos Le iban a notar No había chances Era un penal Sin arquero Realmente La ofensiva La última La que gana el partido ¿No? La del overtime Sí No, la verdad que fue Igual Yo insisto Digo eso Pero la pasé muy mal Todo el overtime También Hasta que la pelea Hasta que no entró Ahora Y que entró por esto 60 minutos Duró el partido ¿Sí? Sí No, no Vamos al tiempo reglamentario A los cuatro cuartos 60 minutos Duró el partido 15 minutos 10 minutos Tuvo a Atlanta 10 minutos Entre anotaciones Posesiones Con touchdown Anotados 10 minutos De posiciones positivas Tuvo a Atlanta Falcons De esos 60 10 minutos Magníficos De Atlanta ¿Sí? En todo sentido Patriots Tuvo 5 minutos Un poquito más Pero fueron Nada más que 5 minutos Los otros 45 Tenemos que hablar De un partido En la nebulosa En idas y vueltas En defensivas fuertes Tenemos Un primer cuarto Muchísimo estudio Como siempre El primero se borra Muchísimo estudio 0-0 Como siempre Con la mayoría De las finales Un segundo cuarto En el que Atlanta Atlanta engranó En ofensiva Como venía engranando Toda la temporada No es que Hizo algo Que no esperábamos Hizo lo que venía haciendo Hizo lo que venía haciendo Y New England Todavía no había podido arrancar Cuando Dos veces se me ha dado Con arrancar New England El fumble de Blount Y el pick six de Brady Las dos veces que llegó Al campo de Atlanta Y después del medio tiempo A Bill Belichick Le vino Bárbaro Que Lady Gaga Se tomara su tiempo Que sea su show Más largo No sé que habrá pasado En ese estudio No sé que se habrá dicho En pocos meses Que estén los documentales ¿No? Ahí vamos a poder ver Realmente lo que se dijo Realmente Con las imágenes Y las grabaciones Porque hubo un cambio De 180 grados Total Sí, pero Para mí El problema básico De ahí fue Que esta gente Comenzaron De verdad A ponerse en el trabajo Y ahí para mí Fue el hashtag Me vino a la mente ahí Do your job O sea El único que estaba haciendo Su trabajo Decentemente Era Brady y Edelman Y Edelman Porque no le daban nada A Edelman No lo dejaron solo Ni un momento O sea En ese Y aunque Amendola No hizo nada Y después comenzó Misteriosamente A hacer algo Amendola Amendola hizo todo lo que no hizo No por su culpa Sino porque no lo utilizaban Lo suficiente Todo lo que no hizo En la temporada Apareció James White Que así como Vos decías que El MVP Era Brady Yo coincido Es Brady Pero White Estuvo muy cerca Cualquier otro Super Bowl Rompió un récord El récord de cantidad De recepciones En un Super Bowl Yo no sé Yo no sé quién lo dijo No sé si fue Brady Brady dijo que él creía Que iba a ser White Y también leí por ahí Que Por ahí Que hace No creo que lo haga de vuelta Pero como hizo en el 49 Brady Que ganó la camioneta El MVP Y se la regaló a Butler Sí Yo no sé si no se la regalaría Aparte es una camioneta ¿Cuántas tiene ya? Tiene a Giselle Y todo lo que quiere Yo regalo la camioneta Lo que tiene una mano llena de anillos Eso sí Una mano entera Lo que no tiene es la camiseta del partido todavía Hubo una denuncia policial Incluso ya pasó la justicia La policía estatal de Texas Buscando la Al argentino que se choreó Buscando el tipo Que encima saben quién es Porque subió una foto en Instagram ¿Ah sí? Subió una foto en Instagram Con el hashtag Camiseta robada en inglés Es genial Para mí que no Es una camiseta normal Y él habló de eso Se quiso hacerle chistoso Si se quiso hacerle chistoso Va a caer la policía En dos minutos Claro ¿Dónde les robaron la camiseta? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Cómo les robaron la camiseta? Hay algo que nos estamos olvidando Y para mí Me parece que enaltece a un malo Que hizo Patriots No jugó a Gronkowski Claro Es decir No estuvo de La mitad de la temporada regular Pasó todos los play-offs sin él Es decir Tom Brady es el as de espada No cabe la menor duda Gronk es el as de bastos No es ni siquiera un 7 Es decir El segundo hombre más importante De la ofensiva No estuvo Y estamos hablando De el mejor tie-in de la liga No estamos hablando De un tie-in más No es que estamos hablando De que los Patriots Tienen un playbook Tienen un estilo De ofensivo en general Con Gronkowski en gancha El día que se lesiona a Gronk Brady tiene que jugar Obviamente en su mejor nivel Para que no se note Pero tiene que cambiar Todo el sistema también Sí Parecieron más receptores También Abiertos Y a ver Sí pero Lo de Bennett Es para el general manager O para Belinchi El que lo ficharon ¿No? Sí claro Es el mismo entrenador Es el general manager Sí El acierto La previsión De que Gronk Se podía lesionar O que No lesionar Pero podía llegar A estar un partido afuera Para mí no es que Sí obviamente eso Y pero el segundo También quién era Si no Pero para mí Lo que quiso hacer Bericic Era armar una ofensiva Sí con doble Y Aaron Hernández Tratar de replicar eso Y también sabiendo Que de última Que no quería que pasara Si se caía Gronk Tenía un reemplazo Que claramente Estaba a la altura Cumplió Pero estaba a la altura Y jugó Y jugó muchos partidos Con un tobillo fracturado Martellus Bennett O sea es Fue una temporada Excelente suya De un tipo Que había tenido Muchos problemas En las otras franquicias Donde jugó Que decían Que su estilo No iba a encajar En los Patriots Porque el tipo Es muy abierto El tipo Yo lo sigo en Instagram Sube videos Sube fotos Dice un montón de huevadas Y Parece Si no es perfil En realidad En realidad el perfil de NFL Se está modificando No es perfil de New England No perfil Sí Boston Es un perfil Boston Claro Es distinto al resto De ciudades de Estados Unidos Pero Lo que decía él Que en una entrevista Que leí el otro día Él estaba en contra Porque No es que le pusieron Los puntos Y no seas así Como Sí Se lo hicieron En las otras franquicias Dijeron Vos Hacé lo que quieras Mientras En la cancha Dentro de los parámetros Que se yo De no andar diciendo Barbaridades Tampoco Pero mostrarte Hacé lo que quieras Y ahí se sintió cómodo Afuera de la cancha Y se sintió cómodo Adentro Como A ver En algún momento Yo creo que también Se muestra clara Y Metiendo un poco En el tema político Fue uno de los pocos jugadores De los Patriots Que se mostró en contra De Donald Trump En un equipo Absolutamente Dijeron que no van a ir A la Casa Blanca Sí Sí En realidad No sé si es una franquicia Pro Trump Y si lo es Realmente A mí no me interesa A mí lo particular No me interesa Porque además La mitad de la población Norteamericana Los votó Y seguramente La mitad de los jugadores En el NFL Y el mundo en el NFL Lo ha votado Como la mitad del NBA O la mitad del mundo De otro tipo No del espectáculo Porque son más Abiertamente Declarados anti-Trump Pero en la NFL Ha habido Mucho hermetismo Respecto a esto Porque saben Sobre todo Por la historia Que tiene La NFL Como deporte Y la sociedad Norteamericana También Que va emparentada Con esto Que No iban a decir Que lo habían votado A Trump Pero bueno A ver Está bien Sé que la figura De Trump Excede Todo lo de Republicanos Contra demócratas Pero el otro día Este de fútbol No tenés Vos estás esperando El draft Nada más Así que No pero Volviendo al partido El otro día En algún momento Del tercer cuarto Hacia adelante Del primero al tercer cuarto Pensaron En un posible empate Realmente lo veían A New England Sobre todo Como lucía Anímicamente Con capacidad Para hacerlo Y me arrepiento Totalmente De haberlo pensado Porque Ya me demostró Una y mil veces Que no está muerto Hasta que Si hay un equipo Que podía hacer esto O tal vez sea el único De los 32 Es New England Hubo mucha comparación Con Rogers Por eso Y salieron No hablemos De 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 la comparación Con Rogers Me parece que es una discusión Terminada ¿Cuánto Rogers Vio vuelto Super No pero Muchachos Por favor Estamos hablando De lo que se hace En la prensa A que discutimos eso Pero nosotros Nos agarramos De lo que dice La prensa Y somos periodistas A mí me parece Que tenemos La autonomía suficiente Como opinar Lo que queremos Pero es mi deber Informarle A los que están Desinformados Bueno Está bien Yo tengo A ver De los pocos seguidores Que tengo en Twitter Siempre O durante estos playoffs Más que nunca Me hablaran de Aaron Rogers Aaron Rogers Es un gran Un fenómeno Un notable Mariscal de campo No es mejor Que Brady Y quedó demostrado ahora Entonces Esa discusión No está a la altura Para ser discutida Ahora No está para ser realizada Ahora En 5 años Cuando Roger O en 8 Cuando tenga 40 Y si Dios quiere Tenga 3 4 anillos De Super Bowl Adentro Y se lo merezca Bueno Pero todavía le falta Aaron Rogers Para la NFL Es un jugador joven Igual que Matt Ryan Y para la posición Más que nada Pero qué te parece Otro Otro para la mesa De debate Saltó a decir El gran amigo De señor Mufueño Digo De Ludoña McNabb Que A Brady Que se retire Que está en el momento Y después de lo que hizo Ese salimiento De su carrera Y también lo dijo Jim Kelly Y Giselle Gunch ¿Saben? Sí Le pidió que se retire Saben que El Brady Ya tiene prácticamente Decidido jugar Entre 3 y 5 años más Que tiene una extensión De contrato Yo estaba seguro Que 2 2 o 3 No estaba al tanto De que hasta 5 Entre 3 y 5 Es lo que se manejó Señores A Brady le dijeron En el momento que tú quieras Tú te retiras Ahí está la firma Y tú haces lo que tú quieras Obvio Esa franquicia es de él Señores Contrato en blanco Poné el año La plata Lo que quieras Y está bien Plata no tanto Porque se juega por Pancho Y la coca De forma tal Que tenga el cap Más grande Porque tiene los cap Más grandes De la liga En el pregame Tuvo una entrevista Con Terry Bracho Y ahí Dio a entender Que iba a seguir jugando Porque se está divirtiendo Demasiado ahora Es el mejor momento Suyo Y se está sintiendo Excelente Es el mejor momento Suyo a los 39 Y nueve años Entiendes Es que ahora Él está jugando Más por diversión También Sí O sea Fue lo que le pasó Ayéndonos de deporte A Big Papi De Boston El dominicano Que se estaba divirtiendo Demasiado en su último año Y fue el mejor año De su historia Y eso le está pasando A Brady O sea Y Brady está viendo eso Y ahora está viendo Diversión Y para colmo O sea Tuvo cuatro juegos menos Y parece como si nunca Más como pasó en este año Lo que pasó en este año Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro que no quería ir A entregarle El trofeo Yo no puedo esperar Ahora Al primer lunes de septiembre Cuando tenga que ir El primer jueves digo Cuando tenga que ir a Foxborough Porque va a tener que ir Si a no ser que renuncie Tiene que ir Va a tener que ir No, no, no A ver Los chiflidos Los silbidos Los chiflidos Le tiran de todo Le tiran de todo Vuelve los tomatoes Bueno Quiero volver un poco al partido Porque A ver Hay otra jugada Que fue un eslabón perdido Antes de la atrapada De Edelman La captura Que ocasionó el fumble A Matt Ryan Ese fue un eslabón perdido Porque Eso le dio Un poco más de chance No hay un poco más Pero necesitaba Necesitaba una jugada grande En la defensiva En un momento también Porque no podía Si podía confiar En que la ofensiva Hiciera los 16 puntos Hacían falta Pero había que recuperar La pelota rápido Porque el elogio Era un enemigo Era un enemigo Más poderoso de todo Más que Matt Ryan Más que Devonta Freeman Más que Julio Jones Y ahí apareció Hightower Con una jugada defensiva De campeonato Una jugada defensiva Que gana campeonatos Y le devolvió la pelota A Tom Brady En la yarda 25 De Atlanta Para ponerse A 8 puntos Ahora y eso Que la ofensiva Tiró Una jugada de engaño Sí, que no salió Y Petros Que no salió No salió por muy poco No salió por muy poco Pero hasta esa jugada Darba la sensación De que era imposible Cualquier tipo De resultado revertido Hicieron una jugada Hicieron una jugada muy parecida Hace unos años Contra Baltimore Que terminó en Touchdown De Edelman Amendola Esa vez Fue detenido la sensación De que Dio en la tecla Esta vez Sobre todo Siendo que terminó En pase incompleto Miren la sensación De manotazo ahogado Totalmente Pero La lectura era Esto no termina De otra forma Que con Matt Ryan Levantando el tropeo No había otra opción Es decir Los indicios Eran Negativos Por donde se lo mire Defensivos Ofensivos Los equipos especiales Creo que En la primera Digamos Hasta el tercer cuarto Como en todo el partido Venían cumpliendo Es decir No hubo muchas diferencias Yo recuerdo Un muy mal despeje New England Pero Si uno solo Pero después Estuvieron acorralando Atlanta En un par de despejes También Es decir La defensiva La ofensiva No mojaba una Y daba la sensación Hasta Faltando 10 minutos De partido Que nadie iba a cambiar Si Ahora Cuantos errores De Atlanta Hablamos Hacemos mencionado El factor anímico Pero No tener plan B No tener plan B Pero no solo por No hacer correr El balón Para que El reloj Se agote Y tal vez si Pero Digo Jugar a lo que fue Falcons Durante todo el año Me parece que habla bien Del equipo Para ganar el partido Pero no para ganar el título Hay que ser más inteligente Y para mi El dominio Que logró Atlanta Fue tal Que le terminó Jugando en contra Es que Fue muy efectivo Totalmente de acuerdo Es que es el El enfoque que tiene New England En ese sentido Si totalmente contrapuesto Al de Atlanta Atlanta Se agujó por lo que hizo Todo el año Bill Belichick Siempre hace énfasis En lo mismo Situational football Fútbol situacional De la situación Del momento Que pide el momento Pide esto Hacemos esto Atlanta no hizo eso Atlanta trató de jugar No sabe No sabe Y por eso Elige esa jugada de pase Que terminó Casi que sacándole partido Podría ser Si Pero no tener un plan B Es uno de los errores principales De este equipo New England quería correr de entrada Con Blount No le salió Terminó recurriendo a pases Brady Y tuvo 63 intentos de pase 63 Habiendo roto su propia marca Que era 51 Bueno Rompió todas sus marcas Las buenas y las malas Pero No Este no Hay algo que hay que relatar Es que Lo que le dio vida A New England No fue ni siquiera Nada de lo que ellos hicieron New England venía haciendo Muy poco first down Muy poco Y la mayoría de lo que hizo En el tercer cuarto Fueron gracias A los errores defensivos De Atlanta No pero engranó New England también Si Se dieron las dos cosas Claro La defensiva Primero La defensiva de Atlanta Estaba agotada Entonces Agotado Si Confiado Pensando que ganás Pero cuando el reloj viene Y Brady empieza a acertar Eso se transforma de repente En exceso de confianza Y inmediatamente Estás al borde del miedo Y Atlanta En los últimos minutos Sintió miedo No me cabe la menor duda Jugó con temor Porque sabían que en frente Estaba el mejor equipo De los últimos años Es decir No estás jugando Contra Los Carolina Panthers de 2015 Ni contra No sé Por compararlos Con los equipos cercanos Recientes Contra El Baltimore de Flaco El Baltimore de Flaco Es decir Estás jugando Contra La defensa dejó de ser De elite Volvió a ser la defensa De Falcons De toda la temporada Y eso Lo fue Autoarrinconando Obviamente Que el crecimiento De New England Como contrapartida Tuvo que ver muchísimo Fue un balanceo Perfecto Pero que New England Fue un tiburón Olió sangre Y fue a buscarlo Y eso fue lo que hizo Y ahí viene la grandeza De que comenzaron a darle Los espacios chicos Que no se le estaban dando antes Que Brady no había podido Estar acertando O sea Hubo 3 o 4 pases En la primera mitad Que Brady Sobrevoló En las 5 yardas A su receptor Por el Jorge Que le estaban haciendo O sea No fue que él daba mal Por si mal Sino que Lo estaban forzando demasiado Y llega un momento Que tú no tenías a nada Y tú decías Coño ¿Y cómo juego? Si no puedo correr No puedo tirar el pase corto Y lo pase largo Que intentaba También estaban malos ¿Cómo vamos a ganar? Y por eso están Esos dos cuartos y medio Jodido Llega el cuarto cuarto Y le comenzaron a dar los espacios Y misteriosamente Comenzaron a hacer first down En jugada pequeña Y tú decías ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Pero piensan Y se lo daban otra vez Y ahí era que tú dices Que estaban manoteando ya Atlanta ya estaban manoteando Que le dice Bueno Tenemos tantos puntos de ventaja ¿Qué vamos a hacer ahora? Aguanten No pase largo Pero es Brady Y además Es Brady que tenía como 3 minutos Atlanta es el Es el peor equipo Defendiendo en zona roja Sí El peor de los 32 Es el peor Y New England No sé la estadística De este 2016 Pero claramente En estos últimos años Debe ser el mejor en zona roja A favor No sé si el mejor No tengo el state Pero tiene que estar por ahí Es el más eficiente Lo dijeron Lo dijeron Es el más eficiente Transformando en puntos Sus drives En la zona roja Bueno Listo Es decir Una vez que se acerquen La yarda 20 Era fácil Alcanzar Anotaciones Pero claro Durante el partido No habían podido Y mirá que era dificilísimo Porque venías de un partido En el que no te salió nada Tenías que anotar Esos dos Pasó el domingo Claro Había mucho juego mentalmente También de parte de New England Que no termina igual Sí pero Fíjate New England Cómo exprime las situaciones Favorables Obviamente Pero también las desfavorables Cómo transforma lo malo En segundos O cómo se agarra De los errores Para dejarlos atrás Y empezar a aceitarse También Igual lo tiene Medido Hasta el último minuto Digamos Una remontada De 25 puntos En un Super Bowl Es inédita Y yo no sé Si se va a volver a suceder ¿Sabes cuál era la marca anterior? La remontada Diez ¿De quién? De Brady Sí fueron tres Remontadas De 10 puntos En el historial de Super Bowl Una de ellas De Brady Es cierto Pero 25 es inédito Es inédito Es insólito Lo del partido del domingo También esto Lo eleva ¿No? Al partido en sí Por eso es que Jim Kelly Le dice Ya Retírate O sea Después de esto No hay más nada Que tú puedas hacer O sea Y se lo especifica Tienes esto 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 Y esto Y cinco anillos Y hiciste esto el domingo Mijo O sea Mejor de ahí No va a suceder O sea Ahora La temporada es perfecta Lo único que Lo único que le falta La temporada perfecta Sí Y Goodell O en la NFL Lo que sea Realmente No quiero ver más a Brady Que no le armen ningún quilombo Que no le saquen nada De la radio De la galera Porque va a tener otra motivación No, no A ver Yo creo que A ver Si la NFL Encuentra Dudas Respecto A lo que ocurrió El domingo No sé si con los balones Desinflados Desinflados Con los micrófonos Con el sistema De audio Con el casco No, no, no Si tiene dudas En la prueba No abren la boca Estoy convencido Es decir Ahora Si la prueba Es concreta Prepárate Porque Google Va a tener La contraofensiva Lista Pero tiene que tener pruebas Inquebrantables Indiscutibles El video de él Haciéndolo Claro Un asistente Desinflando el balón Si no, no No, no, no Sería imposible No, no Pero bueno Digamos Patriots está más allá De este incidente Porque para Patriots Fue un incidente Suponiendo que fue verdad Y Digamos Suponiendo que fue verdad Y Deportivamente Con el balón Con 2, 3 libras Mero Funcionó bárbaro El equipo ¿No? Y el año pasado No salió campeón No Bueno El año pasado no De hecho Bueno Es hablar de algo viejo ya Pero lo que pasó En ese partido Con Indianapolis Cuando Indianapolis Se quejó Porque los balones Supuestamente Estaban desinflados New England Iba ganando Por 7 o 14 puntos No me acuerdo Desde La segunda mitad Que cambiaron los balones New England Aotó 21 o 24 puntos más Y Indianapolis Ninguno Pero no Claro, obviamente Es decir No le jugó Ni a Vagón en contra No le jugó nada Así que Alguien Algo Ahí Santi En Twitter En Varios Saludos Bueno Por ejemplo No hay ningún mensaje De Isaías Por ejemplo Por ejemplo Bueno Está Martín Olivier Que También Hernán Fan de los Patriots Contento por el triunfo De su equipo Muchos fans de los Patriots El Christian Torghi Los pases estaban bien Pegaron un segundo Antes dio la presión Y los receptores No llegaron a hacer ajustes También mandó Hay mensajes Jorge Acciola NFL Argentina Bueno Hernán Dijo White me desee El MVP Y si se lleva La camioneta Parece Yo Una regalo Dos no Dijo Y bueno También Aprovechando Continuando con los saludos Bueno A las quienes Me acompañaron El domingo pasado A ver La final Brian Andrés Benchón Ricardo Que No tiene club Le gusta la NFL Pero no tiene equipo Está bien Está perfecto O sea Ve los partidos Y le encanta todo Mejor no sé lo que sufro Cuando tengo Con lo mal que la pasé Yo el domingo Con lo mal que la pasé Es igual Esperá No podés No podés Siendo Hincha de Patriots Por la que tengas Enfrente a la mejor No podés jugar Nervioso O mirar nervioso El partido No podés ver nervioso El partido No podés No podés Vos te pensás Que los hinchas del Barça Ven nerviosa Nosotros le ganamos El domingo Hace dos semanas A los Steelers Y ese domingo A las 2 de la mañana Yo ya estaba nervioso O sea Olvidate No pero no No es para tanto No es para tanto Sí 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 También Juan Pablo No Juan Sí Juan Pablo Presas Y Johnny Amigo de los 49ers Así que Es bozana sonrisa Y también saludos A Sebastián Y a Mariano Vidal De Como estamos De temas pendientes Que me han entrevistado Ayer Bahiano Que puedo hacer Muy buenas migas Con el señor Mata Y luego usan El sarcasmo Kyle Shanahan Nuevo head coach De 49ers Digamos Esta cuestión Que tiene que ver Con el NFL Y algunas reglas Discutibles Que tal vez En una de las pocas No pueden empezar No pueden empezar No pueden empezar a hablar En la segunda semana De febrero Con los entrenadores Para armar los contratos Para contratar Es decir A su equipo Yo creo que Shanahan Tendría que haber pedido El mismo directamente Pero digamos En qué pensar Pero está bien Yo no sé Quién definió O quién terminó Decidiendo las jugadas Ofensivas De Atlanta En el último cuarto No lo sé Si Dan Quinn O Shanahan Si tiene libertad Su luta Si se consultan Ok Pero Fue un error de novato Esto Está bien Atlanta Siguió siendo Atlanta Jugando solo a los pases Sí A pesar de A pesar de tener De Monta Freeman Que tenía alguna dolencia De Monta Freeman Yo realmente Lo pongo en discusión No me interesa Y si no está Tevin Coleman O está Tevin Coleman Es decir Tenés con qué Para correr Cometiste errores De novato ¿En qué tuviste? Estuvo pensando En San Francisco ¿Creyó que ganaba El Super Bowl Y se tomaba el avión A la otra costa? Realmente No lo puedo entender Y esto de la NFL Tiene responsabilidad No porque Shanahan No estuvo pensando En el partido Que tenía enfrente Pero Yo creo que En algún lugar De su mente Está pensando En las 12 de la noche Me voy Y me vuelo a San Francisco Así como decís Lo de Ponés en duda No sé si será Shanahan Será Quinn Yo es más Ahora creo A más aún Que fue Shanahan Quinn Hace dos años Perdió un Super Bowl Con los Patriots Como coordinador Era coordinador defensivo No ofensivo Pero vio a su equipo Perderlo Por dar un pase Cuando tenía que haber corrido No lo hubiese hecho Él de vuelta Sí pero La defensa de New England Ya estaba deteniendo A la Correa Sí pero No 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 Era un penal Era un penal No 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 Era un penal sin arquero La jugada de Seattle Era un penal sin arquero No es así Es así Pero también También recuerden otra cosa O sea Ellos no estaban utilizando ahí Ya no tenían más tiempo Y ya O sea Ya nada más Le quedaba uno Solo Y lo perdió O sea Ya ellos se vieron Al borde de la locura Y el último cuarto Ya ellos estaban perdidos En su cabeza Lamentablemente No podés estar perdido Bueno ahí está Ahí perdieron Perdieron Y ya está Por eso Ese es el detalle O sea ellos pelearon Pero digo La pérdida de la cabeza A Kei Shanahan Le habrá jugado Su nuevo puesto No creo que lo de San Francisco Haya influido en nada No 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 digo en el momento Pero está en el subconsciente O no Digo la mente tiene Un montón de cuestiones Que nosotros no somos conscientes Y que nos juegan en contra también Seguramente en la semana Como a favor La planificación En algún momento Estaría no sé En su despacho Y le vendría en la cabeza La planificación Con San Francisco Pero no Creo que el tipo Hizo bastante O sea en el partido mismo Se vio que No le falló nada De lo que hizo Y tuvo ese momento Sí Tenía otro plan B Yo considero que se hizo Yo creo que fue lo que tú dijiste No tenían plan B Sobre todo El plan Fue a la perfección De que Julio Jones Estaba tomando Todo Parecía una balerina de ballet Danzando En eso Tomando esos pases Y cayéndose En el lado de fuera O sea Fue increíble señores Esto define Cuáles son los grandes equipos Y quién se quedó con el título ¿No? Sí Y cuál fue un equipo del momento O tal vez No Tal vez se está empezando Claro Pero Se notó que le faltaba Un golpe de horno Atlanta Sí totalmente Eso es lo que se notó Hay que ver ahora Si se pincha O si realmente En base a esto Excelente Que construyó Esta temporada Atlanta Crece Y si crece Ojo los próximos años Que vienen con Atlanta Sí Igual mucho tiene que ver En la presencia libre Señoras y señores Se termina Advertencia de los dos minutos Así que tenemos que Cerrar El programa Y cerrar el año En dos minutos Y sobre todo Lo que viene de la NFL Para esta temporada Le gustó la temporada Fue una temporada excelente Yo creo que hemos visto Duelos divisionales Buenísimos Y más allá de Aquel partido Entre Green Bay Y Dallas Dejándolo afuera El partido de la ronda Divisional Los play-offs Fueron malísimos Pero el cierre No, no, no El cierre fue El cierre La verdad Compensó Todos los juegos Pero la temporada Fue buena La regular No, la temporada La regular Fue muy buena Para mí También Si hubo Ya desde la agencia libre Movimientos interesantes Equipos que Como ocurre siempre Que pintan para una cosa Y terminan siendo otra Sorpresas Pero bueno Me parece que A play-off Llegaron los mejores No, no, no Creo haber dado en duda A un equipo que Debió merecer más No, no Están los que deberían Haber estado Sí Bueno Van a cambiar muchas cosas Para la temporada que viene Vamos a tener Dos equipos en Los Ángeles Mucho cambio De entrenadores Hugo El de Janahan Coronó Una serie larga Bastante Despidos Renuncias ¿Qué va a hacer De su vida? Escuché que iba a ser Coordinador ofensivo De Alabama Era una posibilidad Volvió a donde Él es bueno Claro Hace el camino Bueno, no No es similar Al de Pero todo entrenador En jefe que pasa Por San Francisco Vuelve a la universidad Pero ni siquiera Como head coach No, no Por lo ofensivo Pero ahora También otra cosa San Diego Pidió oficialmente Y ahora Tener A los Raiders En su casa Esa va a ser una linda historia Que se va a desarrollar Ante Sí Pero en la no entiendo Este mundo Señor Recién en marzo Se va a definir Lo de Lo de Se va a decir Lo de Las Vegas Que por cómo viene Parece que no va a avanzar mucho La mudanza de los Raiders A Las Vegas Ahora están viendo Salió esta posibilidad De mudar a los Raiders A San Diego Pero San Diego No tenía una franquicia A ver Por meses Perdón En agosto En pretemporada Donde hoy Según la situación actual Es decir Estamos Si hoy tuviera que jugarse Un partido Para recabar fondos Un amistoso Raiders Donde juega En Oakland Hoy No, y si se va a Las Vegas Incluso jugaría un par de años más En Oakland Antes de moverse a Las Vegas No era inmediato el cambio Bien Además No puede hacer lo mismo Que hizo San Diego Los contratos Se terminaron Pero hay algunos Que son renovables Hay veces que Las alcaldías No te renuevan Los contratos Y te tenés que ir Pero bueno Quiero hacer Poner el último tema En la mesa El último tema Del año De la temporada Además de eso Antes que nada Antes que nada Cumplo Muchas gracias El hombre cumple sus promesas Ahora Juan Pablo Cumplo la apuesta Bueno La apuesta Sí Exactamente Gracias No es de Super Bowl Esta apuesta Sino de final de conferencia Último tema Del año De la temporada Donde va a jugar Romo ¿A quién le importa De la jugar Romo? ¿A quién le importa De la jugar Romo? De un ex marical de campo Por favor Va a ser titular Arizona Cardinals No creo No creo Pero no creo Que lo saque Y si se quiere retirar Palmer Palmer Sacó a los pibes De la escuela Vendió la casa No lo ponía en serio El tema Más allá de que Podría hablar Tres horas El tema Pero No, no Hay mucha gente Que está en serio Porque Ya he leído En la prensa Que se está hablando De que Lo pueden Lo quieren mandar Para los chiefs Sí, lo leí Lo leí, lo leí ¿Te gustaría vos, Alexis? Negativo A mí tampoco Que jueguen Otra franquicia Que me guste más No te veo hinchando Y Si tengo que Va a hinchar 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 Hincho por los Patriots Nadie más Pero Figueredo Tú dices que Es verdad Que él nada más Hinchaba por los Patriots El año pasado ¿Cuántas veces Teníamos la vela de Romo? Hinchar Hinchaba por los Patriots No, pero Desde que trajo la vela En el Romo Romo se rompió No jugó nunca más O sea Quedó claro, ¿no? Romo lo que es Buen suplente Bueno Bueno Vamos Dakota Cerramos así Fue una gran temporada Para nosotros también acá Y No me acuerdo Qué día arranca La nueva temporada Pero acá estaremos O la última semana de agosto O la primera de septiembre Septiembre La primera de septiembre Haciendo la La previa De lo que va a ser La temporada 2017 De la NFL Acá como siempre Como toda la temporada Está Alex Mata Detrás de cámara Santiago Ludueña Juan Pablo Mota Francisco Fredenberg Hoy Santiago Figueredo Presente físicamente Esto es Tochón Argentina Y gracias por Tan lindo año Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!